¡Ey! 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 Tu ropa yo creo que me hace por acá Que de ellos, que de ellos son tus senos Los miro y me veneno Pero no hablas mi idioma, tú solo me dices Po, 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 po Me arrepiento, pero hay un sentimiento Me estiro la cabeza Y veo que mi intento no tiene impedimento Po, 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 po Voy a tener Que los no me quiten esta noche Resbalaré Hasta el control al que dispone Me fijes Tan suaves y sensibles Los miro de cerdita Pelitas, pelitas, sabor, natural, monumental Vamos Vamos, no se pisa Dispecho, no se pisa He perdido una idea y solo me dices Voy a tener Los globos del cielo en esta noche Resbalaré Resbalaré Las ventas con aire en tus montes Voy a tener Los globos del cielo en esta noche Resbalaré Las ventas con aire en tus montes La, 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 la La, 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 la Hey La, 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 la Las ventas con aire en tus harmedos Resbalaré Besos de dinamitas ¿Qué quieres ser curiosa, qué lo que se escribe? Por, 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 o Es que cuando me exito, mi cuerpo resuelve cualquier impedimento Voy a tener los lobos del cielo en esta noche Respararé hasta emocionar entre tus puentes Voy a tener los lobos del cielo en esta noche Respararé hasta emocionar entre tus puentes ¡Ey! 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 Voy a tener los lobos del cielo en esta noche Respararé hasta emocionar entre tus puentes Voy a tener los lobos del cielo en esta noche Respararé hasta emocionar entre tus puentes Voy a tener los lobos del cielo en esta noche Respararé hasta emocionar entre tus puentes ¡Ey! 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 ¡Ey!